Vamos a ver este segundo tiempo que fue impactante con este pase en diagonal perfecto superando la línea del medio de los defensores Cristiano Ronaldo gana con la diagonal y mete el toque de zurda justo cuando va a cruzar el defensor y cuando se mueve el arquero Isaacson Este es el primero de Zlatan en esta serie con bronca casi sin convicción pero está tan lejano todo y después de tiro libre otra vez Zlatan para darle un poco de pimienta al partido para poner a Suecia con esperanza pero se termina todo en esta gran corrida Mirá, la habilitación de Hugo Almeida y después es imparable velocidad más fuerza igual a potencia pero inteligencia cruza el remate de zurda Sí, pero técnica para pegarle toque de derecha como con la zurda Exactamente ni bien pone el cuerpo deja en el camino el defensor y cuando apoya la pierna derecha de zurda la cruza sobre la salida del arquero Esta es otra joyita porque es semi gambeta larga pero después con la inteligencia de tirarla alta para que nadie que cruzara pudiese sacar ese reto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!